De todo blanco yo sufro de esa pelo yutume, como esta cosita nada se va, la cosita para saber que nunca se va, se va, porque la pantasa está toda blanca, toda blanca, toda blanca, toda blanca. La pantasa está blanca, porque Dios, cuando la blanca estaba siempre boca blanca, no sabía que estaba porque era blanca de danilo, cuando tú sabías que te ibas de aquí topar, pero si te ibas como la pantasa está blanca, pero cuando la pantasa está blanca, se pone blanca, se pone todo, se pone todo blanco, no puedes ver, se pone la inicial, porque todavía está la pantasa blanca, blanca, yo puse a un zombie, pero blanca, 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 todo blanco, todo blanco, ya no cuento ese blanco, si te pido para que se, yo estoy hambre, ves, como usted, tú quieras que, tú te matas cada vez, no, tú no eres el chico, para chico, chica, chica, chico, chica, pero la pantasa está toda blanca, que te dice como la pantasa está blanca, la pantasa está blanca, la pantasa está muy blanca, cuando se pone todo blanco, yo grito ahorita, cuando la pantasa se pone, cuando la pantasa se pone, la pantasa se pone todo blanca, pero ya saben que no es así, la pantasa se pone todo blanca, ahora se pone loca, la pantasa pone loca, cada vez que se pone loca, La pantaza se pone loca La pantaza se pone loca La pantaza se pone loca Así que me voy a tomarte el subte Taraca, taram, pala, taram La pantaza es loca La pantaza está, esta pantaza está loca La pantaza está blanca Y la pantaza está loca Así me voy a fijar Qué estación está en la estación de la UN ¿Por qué no rompemos este lugar? ¿Por qué no rompemos este lugar? Tenemos que romper este lugar Yo me trepo cada vez porque soy el hombre araña Cada vez que me trepo yo soy el hombre araña Tirote la araña, si me gusta serte el hombre araña Yo te tengo la pantaza y está toda blanca Y está loca Te pido porque la pantalla está toda blanca La pantalla está loca La pantalla está loca Muy loca, muy loca Las pantallas siempre son locas Todo es loco aquí, todo es loco acá Todo es loco ¡Aleluya! La pantalla es toda blanca La pantalla toda blanca La pantalla toda blanca Esta pantalla está loca, loca Esta pantalla está muy loca Muy loca La pantalla es muy loca, loca, loca Siempre la pantalla es muy loca Está loca Mucho loca Porque viene blanca La pantalla está loca La pantalla está loca La pantalla siempre está Siempre todo es loco Aquí es todo loco Aquí es todo loco Yo soy un loco Pero la pantalla no está La pantalla es toda, toda blanca Desde la pantalla está loca La pantalla está todo blanca La pantalla está toda loca La pantalla está toda loca La pantalla está toda loca La pantalla está loca Yo creo que la pantalla es flash Para que se vea un tornado blanco Se dice pego a pego Lo mató Este tornado es flash Pero que no se vea Pero, pero se va a un sol Son de pelo, pero Son de pelo, pero Son de pelo, ¿saben? Yo lo puedo saber Pero es así la música Yo te pido Para saber que es así ¡Hee! ¡Gracias!